y se peleó y está sangrando la cabeza, bueno a lo que venimos y ya ven que siempre te dan y les gusta comer jamón porque soy una jambona tráelos miren, no, no me gusta pero hola mis chicas, buenas tardes aquí vloggeándoles ya super mega tarde les comunico que hoy es el cumpleaños de Janine, hoy cumple 16 años, yay Janine ¿Esta es mi ropa hija? ¿Puedes poner todo el cumpleaños de Janine? No había nada en el cumpleaños de Janine, hoy mi niña cumple 16 años, estoy muy dichosa, muy feliz, muy contenta en prender esta luz hoy traigo un strapless bra y quiero que vean como no me quedan bien si, si ven como tengo que estar literal subiéndomelos todo el rato y se me encaja por acá y así entonces es por esa la razón que a mí no me gusta traerlos, miren, no, no me gusta pero bueno, es todo, es toda una odisea pero en fin, bueno lo importante aquí es este, que vamos a celebrar para Janine vamos a comprar un pastelito y vamos a celebrar aquí en casa bueno, tal vez que nos vayamos a la casa de mamá pero estamos muy 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 contentas y bueno, pues ya los traigo conmigo, ¿ok? diles qué estás comiendo a las chicas, que estás comiendo jamón ¿verdad? ¿te gusta? diles, me gusta comer jamón porque soy una jambona jambona ok ok thank you thank you ¿qué es mamá? ¿qué es mamá? no por mamá, es por mamá ¿qué es mamá? ¿qué es mamá? ¿qué es mamá? con babas? ok con babas con babas de Elena ay, tan lindo en la primera en la primera en la primera que llega sí, si Tlali quebró la tabla en el karate rápido no, no no, Ivancito también no Sammy también en la primera Natalie, sí Sammy también en la primera y dijimos ¿qué es un carro? ¿lo digas que muelo al güey? y mamá amonita Hanin, ¿cómo te sientes que es tu cumpleaños? bien que dile a las chicas que hoy cumples 16 años ¿verdad? ¿estás contenta? sí miren qué bonita trae un vestido se ve tan chula preciosa todas van a estar diciéndote happy birthday Hanin ya ves que te tienen mucho cariño y pues ella también las quiere mucho, chicas 습니다 nosotros simplemente Gracias por ver el video 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 Ya les dije Y a Liana no A Liana está en lo que tiene que estar Pero estos chicos I'm going to take away the phone Because you don't know I know honey I know But they're going to be annoyed But they're going to be annoyed And then they're going to cry Like Bacela But who's the fault? They? Not me It's time for you to get a watch Y pues ya me siento muchísimo mejor mis chicas Ya no me siento mala Me siento Bien Yo creo que me hizo bien ir ese día a hacer ejercicio Aunque sea un ratito Porque Siento que me alivianó eso Y ya me empecé a sentir Y ahorita este Voy a prepararme para irme allí Porque no Si no así lo dejo Y no me voy Y andenes Comenzamos con la misma Cosa de no Asistir al gym Bueno A lo que venimos Y ya ven que siempre te dan Pues me dijeron que no me toca Un papá Nicolau A pesar de que yo siento que sí me toca Que siento que sí me toca Este Bueno No me toca Pero Yo quería que me lo hicieran Pero dice que como me hicieron No hace En el 2020 Y yo quería que me hicieran otro Pues desafortunadamente No me lo van a hacer Pero les digo que a mí me gusta Que me lo hagan Porque me Quiero estar segura Porque hasta me toca Hasta el otro año Bueno Bueno chicas Me toca este Pues vestirme Y déjenme Ya sentarme Que ya viene la doctora Ya salí Bueno Pues a ver Que Que pasa A ver que nos dicen Como quiera Siempre me hago exámenes De todo Chicas estaba En el gym Acabo de llegar Tenía literal como unos Minutos Minutos de haber llegado Y Me llamaron que Sammy Se peleó Y Está sangrando la cabeza Si se abrió Ya estamos de nuevo aquí Pues ya nos pasaron adentro Y Lo que le dijeron Es que Bueno ahorita el doctor Lo va a ver Y lo van a limpiar Y ya van a ver Si necesita Algunas Este Puntadas Y les digo Me da La verdad que mucho gusto En lo que cabe Por decirlo así Ok Le pusieron Una puntada A fuerza Necesitaba una puntada Le limpiaron Y le pusieron Una puntada Y ya No 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 Y Eso ya nada más Es lo que le quedó Pero Ya So ya So ya estamos Ya nada más Estoy esperando A que me den el papeleo Para irme de aquí Y Ong So Lo voy a llevar a casa Ya no lo voy a llevar A la escuela Porque obviamente Ahorita no No quiero que se vaya Volver a Tener una pelea Y lo que pasó Es que un niño Lo empujó En la puerta No sé si les dije Ya no hice ni lo que digo Y lo que no digo Lo empujó Y se pegó Me parece que con la esquina De la puerta Con un metal Porque las puertas Me parece que son de metal Y se abrió Entonces no hubo manera De que A fuerza Le tuvieron que hacer eso Y aquí Es mandatorio Que Tienen que hacer Un reporte de policía Policía No Entonces Me van a llamar Me parece Y que ya les diga yo Qué pasó Y todo eso Así es el asunto De hoy Mi vida es una novela Siempre pasa algo Y hay tanto Que me pasa Y que no les cuento Pero Bueno pues Yo les digo Lo que me pasa Al día a día Hola mis chicas hermosas Muy buenos días Cómo amanecieron Se han de preguntar Por qué Karen no sale Dónde está esta mujer Está perdida ¿Verdad? Pero Más dejo Imaginar Se imaginarán Con lo de Sammy Ya como que no tuve cabeza Literal creo que me pagué bastante Y al rato les platico Por qué Pero nada más Quería pasar a saludarlas ahorita Quería desearles un bonito día Un feliz y bendecido día Aunque esté allá Apagadón donde ustedes estén Porque aquí donde estoy Está nublado A ver Ya ha estado nublado Además no ha salido el sol Y creo que salió el sol Esporádicamente No sé si el sábado El domingo No sé cuál de los dos días Pero sí esporádicamente Pero quería pasar a saludarlas Según yo ya lista Para Lista para irme allí Tengo mis Ya lista Pero pues no voy a ir ahorita temprano Porque pues aquí traigo el Sam Aquí es en la casa conmigo So Al rato les cuento A la torta Debo llevar a estas chiquillas A la escuela Nada más que están desayunando Como pueden ver Ahí así la lista Desayunando en el suelo Ok Habiendo sillas y sillones Pero este no es suelo Y este bueno Hay que dejar a los niños A veces ser niños Y bueno Las veo al rato Hola mis preciosas Bueno Karen ya aquí va En camino a A Bueno miren A pesar de que hoy Era un día muy triste Para mí Muy muy triste Para mí Porque Me sube la ventana Lamentablemente Pues Bueno ya empezó hoy Acá a tener oídos Ya empezaron a ver Pájaros en el alambre Y creí que estaba Entretenido Pero siempre no Así es que mejor Les cuento Alright chicas De nuevo Lo que les quería explicar Es que Ya no toqué Tanto el tema Y discúlpenme Que estoy I'm out of breath Pero lo que pasa Este Que estoy como Sin aire Porque estaba aquí Trabajando Subiendo Y bajando Las escaleras Terapiando Ok Sammy no fue a la escuela Hoy porque Desde ayer Está suspendido Tiene tres días suspendido Hubo una pelea en la escuela Con Samuel Y otro niño Lamentablemente Mi hijo Fue el que Estuvo Tuvo una herida Tuvo una herida Donde le tuvieron que poner Una grapa Para Para que se le Cerrara la herida Y le limpiaron Le pusieron la grapa Y eso fue Eso fue que mi hijo También salió perjudicado O sea Él Él también fue culpable Porque Por decirlo así Empujó al niño Entonces No se me hizo Por decirlo así No se me hizo Algo Fair Igualdad No se me hizo Igualdad Porque este niño Tocó a mi hijo O sea Este niño Aventó a mi hijo A tal grado Que se abrió la cabeza Y tuve que llevarlo Al hospital A la clínica A urgencias Lo que ustedes Le quieren llamar Mi hijo Lo suspenden En las cámaras Claramente se ve Que mi hijo Pues no fue el que Comenzó nada Se ve que también Mi hijo No golpeó al niño Lo único que hizo Es tal vez hacer esto Que es algo que Simplemente Como un mecanismo De defensa O sea Es algo que Ni lo pensamos Ni lo hacemos Es una reacción Entonces Estuvo involucrada La policía Y no porque yo le llame Sino porque En la clínica En urgencias Era así como que Es el protocolo Que ellos siguen Porque Puede ser que Yo haya mentido De que pasó en la escuela En realidad Yo se lo hice Si ese fuese el caso Entonces tuvieron que investigar Y ya vieron que sí Pues fue eso En la escuela Y no tuve la culpa Al fin de cuentas Mi hijo quedó suspendido Ayer lloré Estaba llorando Estaba triste Y por eso Casi no salí aquí Y hablé con ustedes No he tenido ganas No he estado bien Así como emocionalmente Como para platicar Y eso Y entonces Así es lo que está pasando Y quería nada más Darles como el dato Y más o menos Compartirles En mis redes sociales Por lo general Siempre estoy activa No es lo mismo Una red social Que estar aquí Con ustedes Hablando one on one ¿Verdad? Así es que tal vez Que me vean allá Más contenta Bueno pues sí Estoy contenta Pero a la misma vez Son segundos Es una imagen Y aquí me ven Un poquito más Y pues sí Nada más les quería Contar eso No sé qué pasa Por lo general Tal vez se pueda decir Oh porque a Sammy Siempre le pasa Yo siento que es Porque se deja mucho Siento que porque Sammy Con tal de tener amigos Siempre se los he dicho Con tal de tener Un amigo Porque siempre Ha añorado Tener un hermano Y En ese caso Pues también A su papá Pero él no está aquí Entonces Sammy Siempre Busca ese cariño Paterno De cierta manera O O ese Esa figura Como de Un hombre No un niño No sé No sé cómo explicarles Siempre es así Él deja que lo pisoteen A veces con tal De que Le brinden la amistad Los niños Y hay unos que se Se encajan con él Lo que siempre le pasa Porque mismas las maestras Dicen Y corroboran Que Sammy Es un niño tranquilo Es lindo Es respetuoso Pues siempre Hablan bien de él Entonces Si ellas me dijeran No es que su hijo Es un esto Es un otro Es un niño Diría No pues también El mío es el que empieza Pero no Normalmente Los niños Que le hacen esto A mi hijo Son niños Que siempre le hacen A los demás Y pues con Sammy Pues más encaja Entonces Ya lloré Lo que tuvo que llorar Porque obviamente Ver a un hijo así A quien no le va a partir El alma A quien no le va a partir El corazón Y que estuviéramos hechas De piedra ¿Verdad? Pues nada más Quería compartirles Chicas Y sorry Que no estoy súper activa Como debería No les enseño vlogs Así que les gusta a ustedes Como que haga cosas Y lo otro Pero en realidad En mi casa Ahorita no sé Me he ensuciado He estado tratando De arreglar la casa Así que no se me Apile el tiradero Entonces Pues sí No he tenido tanta necesidad De estar limpio limpio Y es todo Nada más quería compartirles Sorry Que no Pues no sé Que no les brindo otra cosa Que tal vez ustedes quisieran ver Pero también El clima no coopera Está nublado Está nublado No recuerdo Cuando fue la última vez Que vi el sol O tal vez ustedes se acuerdan Que se los he mostrado En el vlog De ahí en más No ha habido sol No ha habido temperaturas bonitas Están frías Están Está lloviendo Y está frío también Pero bueno Quería compartirles Y a ver si las veo Muy buenos días Chicas y chicos Bienvenidos al vlog de hoy Hoy estamos A miércoles 4 de mayo Y son las 8 de la mañana Y Karen se está preparando Un cafecito Estoy A punto de Pues Ahora sí que Me dio que desayunar Porque me voy a tomar El cafecito Ya no estoy ayunando Mis chicas Como ya ven Que voy a hacer ejercicio En las mañanas Pues ya Ahorita No estoy ayunando Antes Lo hacía Porque Es diferente Creo que El nivel de ejercicio Que hacía antes Aquí en casita Que al que hago Cuando ya voy Al gym Entonces Necesito definitivamente Como que Gasolina Y Es por eso que Prefiero comerme algo ¿Dónde está? Ando buscando Mi lechita Prefiero comerme algo Tomarme algo No No pesado tampoco Pero sí Me tomo Me tomo a veces Un sauce A veces un matcha Por lo general Un matcha Y me Y me tomo Y me como un pedacito Como de Ay voy Casi no Claro nada Un pedacito de Plátano Para potasio Para no sentirme Como que me desmayo Y ya Es lo que Es lo que generalmente Hago en las mañanas Oye está bueno Ayer no estaba bueno Yo lo preparé No me supo bueno Entonces Es por esa la razón De que No me den Ya Verano Ayuno Bueno Ahí Ya estamos Aquí en casita Estoy aquí En casita Mis chicas Y Espérenme Ahí Ahí estamos Está un poquito Fresca la casa Pero de hecho Afuera no No está tan frío Ya se me está yendo La enfermedad Ya no la siento Ya se me escucha La voz Normal Mal verdad Porque si Se me escuchaba Media Y rara Oh my god Esta noche Aquí está Voy a llenar Voy a llenar Mi olla De agua Porque voy a hacerles Voy a prepararles Un espagueti A los chiquillos Entonces Ahorita voy a dejarla Voy a esperarme Porque todavía no salen De la escuela Les falta Un buen rato Y Bueno Mientras hago eso Ya para que cuando vengan De la escuela Desayunen Me voy a meter Me voy a meter a bañar Porque no tengo Nada 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 De energía Porque yo siento Que ya me va a bajar Si ya me conozco Que me siento Toda Como Sin ganas Bueno aquí está La pasta Miren Y ya me voy Así que voy a tener Que apagar Dije a ver Si alcanzo a hacer Las Las chuletas Estas son ahumadas Lo que pasa Que A nosotros nos gustan Partirlas así Así las partimos Y las ponemos ahí Como son para los niños No son para nadie grande Para que no se me infle Y todo eso Entonces Así lo hago Mi mamá me dijo Y ella los hace Y pues yo le hago casi Así es que ya Después de ahí Pues las pongo en aceite Y ya preparo la pasta Y tengo una ensalada Y es lo que van a comer Ahorita me voy a recoger A los Poyuelos Que me falta recoger Pues también Aquí se queda con Janini Porque ya saben Que Pues Él está suspendido aún Y pues Sigue aquí en casita Ahorita me suelta Le voy a dejar aquí Prendida a los Para que Janini Venga acá Y le echo un ojo Ahí a la pasta Janini Hija Janini Voy a ir por tus hermanos Pero necesito Que te mantenga Un ojo en la pasta Miren el pajarillo Miren Mirenlo Ahí está Ahí voy Y ya se va Ya me vio O ya me sintió Y ya se va Para allá en el alambre Ahora sí que aquí hay pájaros En el alambre Ok Miren mis chicas Esta Yo ya la compré Ya tengo como un mes O dos No sé Más o menos por ahí No es que no creía Sino que era Como O sea decía Sí pero O sea ¿Cuál es la diferencia? Yo decía No, no, no hay diferencia Pero sí que la hay Y tomen mi palabra De ya una mujer Viejita Bueno no viejita Pero ya Pues sí hombre Yo no soy tan joven Miren yo la compré En la Target El otro día fui al Mandado Y Ah Precisamente El día Que me Que le pasó eso a Sammy De que Se Lo Lo aventaron Y se Se golpeó la cabeza Ese día mis chicas Ni por aquí Que me pasó Que Que eso me iba a suceder ¿Verdad? Pero no Uno no Déjame tirar Toda Méndiga vacía Que tengo aquí No ya Choles Karen Choles Bájala Espérate Espérate Ok Anyhow Ni por aquí Que me Pensé ¿Verdad? Entonces me fui a traer Jamón Me fui a traer jamón Me fui a traer Así Cosillas Para la comida Y Traía mi bolsilla Y dije ¿Sabes qué? Pues aquí voy a echar Lo que Necesita Ese refrigerado Dije que acabo Nada voy a estar En el gym Un rato Estaba frío Entonces dije No pues Se va a conservar Bien Y que la fregada Y Al último No me ocupó Este Un jamón Sonadas Me 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 Uno de los jamones No de los jamones Si no me alcancé a meter Y el otro Dije Ahí afuera Que acabo No creo que Haga tanto La diferencia Entonces ya Me fui Me metí al gym Salí Pero ya Recuerden que en el gym Duré como que serían 15 o 20 minutos No duré nada Pues me ganaron de la escuela Y ya De ahí pues me fui A la clínica Urgencias Pues No fui Urgencias Y ahí si fue Ya donde Pues duré Que porque la policía Y que esto Que el otro El chiste Que Fue un rato Un buen rato Que estuve Fuera de la casa Y con la comida Allá atrás En la cajuela Cuando llegué A sacar Ya mis cosas Las chuletas Super frías Porque iban Las chuletas Había comprado Dos libras De jamón Y una Libra Para mi mamá Lo compré Entonces Me la van a pasar A creer Que mi jamón Lo dejé afuera Fue mi jamón Porque estaba más gordo Una libra y media Lo dejé afuera Y El de mi mamá Casi lo metí A la bolsa Pues a la hora De la hora Mi jamón Estaba ya Casi Echado a perder De verdad O sea Ven que el jamón Cambio de color Pues mi jamón Totalmente cambiado De color Y el jamón Que le compré A mi mamá Intacto Hagan de cuenta Que todavía estaba En el refrigerador Así es que ahí fue Cuando dije Oh my goodness Esta bolsa Si hace la buena diferencia Porque si duró un rato Pues Era algo Era algo Que no I couldn't help O sea No pude hacer nada Sobre ese Asunto De que yo estaba Fuera de la casa Por tanto tiempo Con la carne Ahí atrás Pues les digo Yo estaba en urgencias Estaba ahí atada Esperando que el policía Hablara conmigo Que interrogar a Sammy Que me interrogar a mí Que papeleo Que esto Que el otro Y que o sea Duramos Duramos Un bueno Pues que Yo les diría que Unas como cuatro horas Chicos Entonces obviamente Mi jamón Pues ya no sirvió Porque estaba feo Se veía ya feo Como feo Y el jamón Y la ropa Era una leche chiquita Eran Eran yakules Eran unos yogures Era el jamón Era la carne Era bistec También Y estaban Bien 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 Así es que Desde ese entonces Aún más que nunca Creo en esas bolsas Ya voy a cargarme Otras dos Para tener ahí Tres por si acaso Porque solamente Les digo Nomás tenía una Y eso Que ni la había comprado Para la carne Nomás que a veces Digo Ay por la nieve Ahí para que se mantenga Cuando compro Les compro Que conos de nieve A mis hijos En la tarde O así O este Mochi Y esa nieve Pero si sirve Por si ustedes No lo hacen Cárguense su bolsita De esas allá Como térmicas O como se llaman así Cárguense las Porque si hacen La diferencia Créanme Yo era incrédula No pensaba Era No era incrédula Como les digo Era más como que Ay no importa Ay ¿Qué se hace? Pues si se hace Si se hace